¿Cómo la beber en tu tacita de InfoES? Por este lado estoy. Y si eres zurdo, esto otro. Tu camisecita de InfoES te da un caché, te da una categoría. Tener tu merchandising. Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Como veis ya me han llegado las cosas de la empresa Camalón. Me ha llegado la camiseta, la taza, lo que son las chapitas, las carcasas de móvil, las pegatinas, me ha llegado todo. Estaréis viendo algunas imágenes de unboxing y lo primero que quiero decir es cómo me ha llegado, qué calidad de producto tiene, si tiene una buena calidad. Lo primero que quiero decir es que para nada es segunda categoría. Donde más pegas tenía era la camiseta. Los que me conozcáis del canal sabéis que yo estuve viviendo en República Dominicana hace como 10 años. Estuve viviendo un año allí y monté un negocio de camisetas, de equipaciones de béisbol, de pelotas, allí en República Dominicana. Y hacíamos serigrafía, hacíamos bordados. Y mi mayor miedo era el tema de la camiseta. Que me llegara una camiseta de más calidad, que el serigrafío sea malo. Todo lo contrario. Bien entallada, la camiseta queda perfecta, se ve que el algodón es de calidad, la serigrafía. Yo que he estado trabajando en temas de serigrafía hay que estar muy atento, que no se te manche ninguna cosa, que no se te manche pintura totalmente limpia, con un buen serigrafiado, de muy buena calidad. Y la verdad es que queda bastante bien. El tema de la taza, que también me he preocupado un poquito. ¿Por qué digo eso? Porque las tazas tienen más de los niveles. Si tú quieres saber si una taza es buena, la prueba es esta. La metes en el microondas con agua, 3 minutos, y veis cómo funciona. Hay tazas que son esta buena, que admite microondas, admite bebidas calientes para el invierno, por ejemplo un caldito, un té, te lo puedes beber perfectamente, porque sí que admite esas temperaturas. Otra cosa, las carcasas. Hay infinidad de tiendas que te hacen carcasas, pero es con la típica carcasa estándar, que te pone una fotografía y punto. Se ve que es buen acabado, bueno, lo estoy viendo en las imágenes, cómo engancha bien en el móvil, los botones para dónde tiene que ir, la cámara va perfectamente, y la verdad es que está muy muy bien. En cuanto a las pegadinas, eso también tiene muchísima calidad. Yo he puesto ya una en el teléfono, se ajusta bastante bien, tiene buen adhesivo, son robustas, no son esas típicas pegatinas flexibles, esas son flexibles, pero que tienen como una leñinita con un acabado mate muy bonito. De hecho, estoy pensando pillar más pegatinas más grandes para el portátil, para un smartphone más grande, para el coche, o sea, bastante bien. Incluso me gustaría poner ahí una grande de vinilo pegada, de un tamaño más grande, con el logo de InfoES, estoy planteándolo, porque tienen muy buena calidad. ¿Los imanes? Bueno, pues ya veis. Sabéis que había varios imanes, yo preferí estos más robustos, porque es una chapa que es bastante robusta, con un imán, que se pega directamente a la nevera y está bastante bien. Aquí atrás pone camalón.com, y abajo pone que está fabricado en la Unión Europea. Como conclusión, unos trabajos de mucha calidad, unos productos de muchísima calidad, una empresa bastante seria, ha tardado una semana prácticamente en integrarme todos los productos. De todas maneras, voy a dejar por aquí, si es por aquí o por aquí, un enlace a la página web de InfoES, donde tenéis todo cómo se hace la compra, o sea, todos los procesos para comprarlo, y todos los productos que tiene esta página, porque tiene, aparte de lo que yo he pedido, tiene gorras, incluso tú puedes pedir cosas extras, tú puedes rellenar un formulario y decir, mira, yo necesito esto específico que no tienes en la página web, y te pueden hacer un presupuesto. También tienes en la descripción un link para llevarlos a su página web, y nada más, chavales, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, y como siempre digo, sigas en Facebook, sigas en Twitter, ¡hasta luego, chavales!